¿Qué es el aeropuerto de Ciudad Juárez? La mayoría de las y los consumidores que llegan a Juárez o que salen de esta frontera tendrán en donde poder ir a resolver de una manera inmediata su situación que se presente tanto en Central Camionera como en Aeropuerto de Ciudad Juárez para dar una atención inmediata y sobre todo resolver al momento. Así es que son una de las principales causas en años anteriores que han puesto atención las personas que están en los módulos en donde se trasladan para hablar con el gerente o la gerente de estas líneas de camiones diversas para poder que les hagan válido estos descuentos, ya que ellos cuentan con un número limitado para realizar descuentos tanto estudiantes como personas de la tercera edad y por lo cual gracias a la intervención de Profeco en esos momentos se ha dado ese descuento para algún estudiante, alguna persona de la tercera edad que ya no tenía un lugar. Hemos podido hablar, están con mucha apertura todos los gerentes de estas líneas y estaremos muy pendientes que no se presente esta situación o alguna otra y de presentarse inmediatamente el personal que esté encargado de los módulos en ese momento se trasladará para dar una solución inmediata.